¿Qué hubo? Miren, ahora sí, nos tocó bonito día. ¿Paisas? Ay, hijo de su madre, viene una baica, espérenme. ¿Miren, paisas? Me decía comentar, vale, que... ¿Qué les iba a decir, pues? No es que se me cruzan los cables, vale, ya como que... Hasta yo mismo me preocupo. Es lo que me han dicho, vale. Aquella vez iba para allá. Espérenme, va a pasar mi camarada. ¡Paita! ¿Qué hubo? Hay que saludar a la gente, vale, hay que ser educados, ¿no? Como ustedes que ya se sienten gabachos y ya no quieren hablar a la gente que viene llegando de México. Pónganse chingones ya, nomás porque traen unos 300 dólares en la bolsa y ya se sienten gabachos. ¡Paisas! ¿Otra vez? Ya se me olvidó. No, paisas, miren, ayer estaba a tier, peleó canelo, vale. ¡Miren, paisas! Les voy a decir la neta, la verdadera realidad. Miren, paisas, uno que conoce de deporte, vale, sabe. Uno que lo jugó, ¿no? Que lo malo anda mirando ahí como el picho Hugo Sánchez y el Manuelito que... Que hay que opinar de aquí de fútbol para que los hombres piensen que somos igual a ellos. ¡Eh! Ahí los miro de la mano. Uno que lo practicó, vale, que lo jugó y entrenó hasta el límite. El límite es como enviciarse en eso. Y uno puede darse cuenta qué capacidad puede tener uno. Y ahí es donde se fija uno el que va a ser chingón o no. Yo ahorita el deporte ya como que ya valió madre. Ya no es como en aquellos tiempos cuando se ponían, se daban en la madre, vale. Pero bueno, ahorita ya... Yo nomás los miro y a ver, los opino ahí. Que el canelito, que la chingada, que tanta madre. Ese, güey, puro pinche. Vamos a decir que así se hacen como los business, pues. Es como un vato que apostó en contra del canelo porque con él peleó. Se dio cuenta que es calabaza. O tal vez hubo un pedo ahí. Dice, vamos a apostarle en contra del canelo. Nomás déjate pegar. Nomás no le pegas duro. Y así, pues. Así es el negocio, paisas. Miren, paisas. Ayer fue Día de las Madres cambiando de tema, vale. Hablando de putazos. Vale, nos dieron una pinche arrastrada, vale. Esos cabrones que están en Estados Unidos y tienen a sus jefas, cabrones. No las anden llevando en estas fechas, vale. Que anden a compartir. Porque te dan una madriza. Las jefas, las que son madres, ya decir. Ay, dicen, no hay que ir al restaurante porque hay mucho mexicano. Y les van a dar unas putizas. No se dan abasto de darle de comer a tanta gente, vale. Es de gentillaz, vale, afuera, vale. Filas y filas. Y nosotros hasta la madre. Pero así somos de chingones, vale. Aquí nosotros nos vale madre. Miren, paisas. Les voy a decir algo, vale. Algo que pasó ayer. Era el último día de un manejador. Y que le digo, oye, compa. Se ocupa hacer esto. Es mi último día que me va contestando. Es hijo de su puta madre, vale. Me dio una encabronada, vale. Que le digo, órale pues, a chingar a su madre. Y aquí, vámonos. Dice, no, no voy a ir. Así con sus huevos. Dice, no, me voy. Pinchas, gavachas. Nomás porque tienen un puto título, vale. Es que. Que ya piensan que. Se la saben. Si supieran que hasta a mí me pedían puras opiniones. Ese güey. Siendo un chefe ese güey. Titulado. Yo tenía. Bueno, pues, ¿para qué digo que yo y este el otro, vale? Pero no es la de ahí. Miren, vales. Cuando entren a un pinche trabajo, vales. De todo hasta el último día, vales. Así como cuando. Andan con esas mamadas también que luego dicen. Ay, ya logré mi logro. No, ni madres. Hasta el último suspiro, cabrones. Eh, un pinche día bien encabronado, vale. Que todavía no está la madre. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué hacer coraje? Ya pasó. Ya pasó. No hay que confiarse. Nunca, vale. Confiar es bueno. Pero no confiar es mejor. Pierro, parientes. Pónganse chingones, eh. Si nunca piensen así que no. Es mi último día. Ya no me importa. Ni mal es, vale. Porque si siguen así. Toda su vida van a valer, verga. Me cae de madres. Métanse eso en la cabeza. Adiós, paisas. Adiós. Ya me voy a la chingada.